Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí con nuestros amigos de Rompecabezas, donde la única pieza que hace falta... ¡Eres tú! Aquí tenemos como invitados al maestro Giovanni. Mucho gusto. A Shaira Prado, nos van a hacer una exhibición de hawaiano y nos van a enseñar defensa personal para las mujeres. ¡Híjole, qué... ¡Qué impresionante! No, nomás no nos vayan a poner cosas muy pesadas. No, 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 para nada. De hecho, todo lo que nosotros hacemos es precisamente basado y pensado en tanto complexión y fuerza de las mujeres. Ok. O sea, que a nosotros la cosa es muy práctica, pero es muy real y también es muy efectiva. Entonces, por ejemplo, si yo me inscribo y todo, ¿qué necesito traer o saber? O más bien la ropa, la vestimenta, ¿qué necesito llevar? Tiene que ser ropa cómoda. Yo siempre les digo que tienen que ir con pants y blusas sin escotes, porque hay movimientos de que tenemos que sujetarlas de la ropa, del pecho. Entonces, bueno, es un poquito incómodo para las chicas. Entonces, entre más tapadas estén por ese lado... Mucho mejor. ...mejor y ropa cómoda, zapanzo... Es lo más adecuado. Ok. ¿Y en cuánto tiempo ya estaría lista como para... Bueno, es que una cosa es que aprendas defensa personal. Yo con nosotros no aprendes a pegar. Nosotros lo que les enseñamos es darles alternativas de vida para que en un momento dado puedan reaccionar de acuerdo a una agresión. Ok. Si quieres aprender a pelear, pues bueno, te puedes meter. Aprender box, aprender kickbox, que también lo enseñamos. Un seminario o lo que nosotros damos que son seminarios de defensa personal es para que tengan una noción de lo que podemos hacer. El objetivo es que se metan a practicar algún deporte de contacto. De ahí van a desarrollar fuerza, acción, reacción, o sea, todo lo necesario para en un momento dado poder hacer. Sí, de hecho es muy, muy importante, ¿no? Porque luego a veces uno va en la calle, llega el agresor y luego muchas veces no sabemos cómo reaccionar al instante. O sea, igual no hace poco a mí llegaron, me asaltaron. Yo solamente me quedé como de... Pues llévate las cosas, ¿no? Llega el agresor. No es que se confronten con la gente, sino saber cómo reaccionar. Con nosotros aprendas el principio básico. ¿Cuál es el principio básico de la vida? Es respirar. Si tú respiras vas a poder oxigenar tu cerebro y de esa manera vas a poder tener una mejor visión de lo que puedes o de lo que no puedes hacer. Sí, claro. El no hacer nada también hace hacer mucho. Porque si tú intentas hacer algo y te sale mal, hablando en un asalto, la puedes contar o la puedes contar muy mal o no la puedes contar. ¿Sí? Sí. Con nosotros, obvio, aprenden lo que es el arte del engaño, de la sumisión, que es el aparentar que sí me tienes controlada y es cuando ya reaccionas. Les enseñamos realmente cuál es su número de emergencia, porque mucha gente marca el 911 y ese no es. O sea, eso es mentira. Te lo digo por experiencia porque me regañaron como mil veces porque yo decía que era el 911. No, es el 911. 911. Porque está capacitado, bueno, está diseñado para que hasta una niña, un bebé, bueno, un niño chico, perdón, pueda marcarlo. Sí. Pero un niño de kinder, dile, marca el 911 y te va a decir, solo me sé hasta el 20. Aquí, tira ahí hasta el 9, mamá. Entonces, el niño es más fácil que lo pueda diseñar. Entonces, todo ese tipo de cosas manejamos. Manejamos lo que es, les mostramos un simulacro de un secuestro. O sea, de cuánto tiempo te tardas. Se tardan en secuestrar a una persona. Los errores de estar con el teléfono en la calle y con los audífonos puestos. O sea, no saben ni cómo manejar. Vienen con una niña en la calle y le mandan un mensaje, suéltanle al niño. Y ahí aprovechen. Y de repente el niño, ya se lo llevaron, ¿no? Sí. ¿Nos podrías hacer una exhibición? Ah, claro que sí. Aquí tenemos al indicado. Sí, perfecto. Tenemos dos chicos, dos chicas. Aquí tenemos dos chicos. Qué bueno, porque de esa manera pueden comprobar que lo que les enseñamos es real y es efectivo. Ok. Yo no lo conozco, no tengo el gusto, ¿qué tal? Ni nosotros lo conocemos. Entonces, es mejor porque me gusta que la gente pueda comprobar lo que hacemos nosotros, porque al final de cuentas, eso le da una seguridad a las mujeres que van a nuestros seminarios de que lo que enseñamos es real y es efectivo. Aquí nada de que te agarro, brinco, tres giros en el aire. Te rasguño. Perfecto. Acabas en las películas, de hecho. Tienen pase para el Magdalena de las Salinas porque… Claro, aquí todo está pagado. Estás asegurado. Pero uno de los momentos que a mí me gusta mucho hacer, y más utilizando el arte del engaño, es cuando las mujeres creen que ya perdieron todo por estar en el piso y es mentira. El hombre cuando ve que hay una supuesta sumisión siempre va a tender a fanfarronear. Ok, entonces vamos a hacer una simulación. Ponte tu pierna al frente. Esa sí quieres. No, tú párate, pues tú eres el egresor. Entonces nosotros llegamos con el arte del engaño de… No, mi vida, no me pegues. ¡Nueve, uno, uno! No dolió. No dolió. No dolió. Repetición. En cámara lenta, por favor. Esto es fácil cuando empezamos a tener la técnica. Yo mejor ya no juego. No fue utilizar mucha fuerza, fue utilizar una palanca, fue causar un poco de dolor. Tengo gente que luego, creo que a ella le tocó dar un super guamazo. Digo, sí lo puedes hacer, sí es efectivo, pero si él ve que yo le voy a hacer así… Bueno, ¿y cómo sería entonces la técnica? No sé si podrías… Y yo como… ¡Sin miedo, por favor! Paso a paso para… Di su cara de pánico. Sin miedo porque yo no he aguantado, ¿eh? Sin miedo, por favor. Es el movimiento que tenemos que hacer, ¿no? Aquí lo principal es… Ok. ¡Despacio! No me pegues, no me pegues. Ah, ok. Ya estoy midiendo cómo son las cosas. Sujeto el tobillo, el talón, y lo único que hago es recargo esto y me dejo ir, pero al menos de que me recargo, jalo. Ah, o sea… Déjale. Jala. Pero yo digo que se tiene que hacer tal cual para que la gente lo alcance a apreciar. ¿Lo podemos volver a hacer, por favor? Repetición. Mira, ahí hay otra persona que también puede ayudar. Sí, por favor. A ver, otro compañerito. Con todos puede. ¿Charlie? Como que no se vio tan real. ¿Me van a tirar? No. Muy bien. Igual lo mismo. Vamos a hacerlo también suave, porque bueno, luego sí le meto mucha fuerza, pero cuando lo hago con mis monstruos… Sí le metí mucha fuerza. Sí, bastante, oye. Pero para mí es suave, pero como está hecho con la técnica correcta, pues sí sientes el… El golpe. Flojito y cooperando. Bueno. Tú ponte. Tú ponte. Déjate querer solamente. Ponte, ponte. Acuérdese. Si yo… Si yo no, para ver lo que quieras. Tú ponte con la que quieras. El que yo maneje una imagen agresiva, si yo llevo y la hago así, él automáticamente me va a pegar. Sí. Sí, claro. Algo que las mujeres no deben de hacer. Dos, el hombre siempre va a estar cuidando genitales. El hombre. Sí, es lo primero. Exactamente. El hombre. El hombre. El macho. Si tú llegas así de… No me pegues, papacito, perdóname. Desde aquí, lo más que puede pasar es que me da un cachetado y me agarra del cabello. ¿Sí? Sí. O le va a gustar sentir que tiene el poder. Claro. Pero aquí es donde pasa. Te dije… ¡Oh! Te dije… Y está viendo una silla. Muy bien. Suave, pero… Sí. Con delicadeza. Sí, fue suave. Pues ya de ahí hacemos una monta, ya te lo puedes subir para hacer algo. Siempre el objetivo es, lo hago y me echo correr, me cierro en el baño, agarro mi celular, marco el 911. O sea, veo la manera… No es que me tengo que pelear con él. Claro. Ya si la situación está… Muy… Pues ya qué hago, ¿no? Tengo que ver, salvaguardar mi integridad física. Pero entre todo es, haces un movimiento y huyes, ¿no? Eso es lo más recomendable o lo que yo trato de enseñarles. Porque si de pura casualidad yo lo tiro y a la hora de que me lo quiero montar, él nada más me hace así. ¿Entendré? Si alguien, por ejemplo, llega atrás de ti… Tenemos una… Este… Ay, yo ya estoy dando… ¿De qué quieran? No, él, 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 está bien. Por favor, vas. No, no digo que estás de espalda. Ah, ok. Carlitos, está bien, está bien, porque yo creo que sí me jala y… ¿Cómo que sí jala? Bueno, ahorita hacemos esta también para que ella pueda bailar y nos luzca su baile. Cuando las toman de la cintura, cuando las toman del cuello, cuando las toman del pecho… Del cuello es como interesante, ¿no? Porque siento yo que es la manera más… Perfecto. Ok, entonces, ¿quién quiere? Ah, ¿qué? ¿A una mujer debería de agarrar? Shaira, Shaira. Por eso, Shaira, mira, que modele y vestido. Ah, no importa. Que se vean los chocos. Yo siempre le digo, siempre el agresor o siempre la persona con la que tienes la confrontación te va a decir cómo quieres ser golpeado o cómo quieres ser sometido. Con esto queremos decir que si a lo mejor yo la quiero agarrar del cuello, pero ya, pásate por abajo. Se me cambió, ah, bueno, corrijo. O sea, siempre hay una contra. Lo importante es respirar, no desesperarte. ¿Ok? ¿Listos? A ver, vamos a ver. ¿Cuál quieres? ¿De dónde? Del cuello. Con fuerza. Es como las llegan a agarrar. Aquí es muy importante, primero, vas midiendo la complexión, el peso. Todo lo que puedes. Y hasta que agarras de una muñeca. Ay, ya. Ay, ya, ya. Déjala ya. Éjala. Éjala. Esa es plan con maña. Censurado. ¿Cómo es que se puede tapar eso? De fuerza. Es maña. Es que utilizas la cadera, lo subes y en mala onda, lo subes, nada más lo haces así y vas a estar en el piso de una manera muy fea. Ya sea de frente o de espaldas. Ok. Y eso lo hacen las mujeres. Y sin ningún problema. Entonces ahora vamos a ver que la compañera... ¿Ah, yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo por qué? Vas. Para que lo pongas en práctica y no nada más opines. Defensa personal para mujeres. Anda. Venga, Yami. Vas con todo. Esa es posición para otra cosa. Golosa. Luego, 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 luego. Luego lo se delata. Golosa. Es la manera más fácil. Dice, lo canso y me voy. Así lo resuelvo todo. Llegas, lo primero que tienes que hacer es esta mano cubriéndote la cara. ¿Por qué? Pues sí te vas a estar cubriendo. Le estás acomodándote. Vas a jalar el tobillo. Vas abajo. El talón. Exacto. Y te vas a recargar. Si yo no siento, yo no me voy a dejar caer, ¿eh? Pero si siento, sí me voy a ir para abajo. Como yo hace rato. Tienes que ser en un solo movimiento. Así es por avisar. Dale. Ya, tú dale. Me fue la articulación. Tienes que jalar. Agarra del talón. Tienes que desplazarlo para allá y te recargas al mismo tiempo. Te tienes que como que subir para poder empujarlo. No. Otra vez. ¿Qué pasa? Porque es muy importante que sepamos hacer las cosas. Vas. No lo hizo bien. Tengo la opción. Sí. Ok. Pero bueno. Entonces ya lo vamos haciendo conforme a la práctica. Perfecto. Ahora vamos a tener una exhibición de hawaiano. Con Zaira, Prado, Tasia. ¿Cómo se llama la nena? Alison. 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 Zaira y Alison. Es una de mis pequeñas. La más consentida, ¿verdad? Uh. Vamos a ver eso. Ya está la pista. Listo. Sexy, sexy. Hi-me, hi-me. Hi-me, hi-me, hi-me. Hi-me, 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 no. Hi-me, hi-me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!